Sí, seguimos permaneciendo en el cargo con la ciencia de razón que se ha nombrado una comisión transitoria para que puedan gestionar dentro de los requisitos públicos la comisión jurídica. Según eso ya vamos a hacer una convocatoria para que pueda entrar el nuevo presidente. ¿Y qué falta? ¿Qué falta para que se convoque? Acá 15 días posiblemente salve ya toda la resolución de los requisitos públicos y según eso ya hacemos. ¿Quién preside esta comisión transitoria? Están presidiendo al profesor aéreo, el señor Luis Pachas y dos integrantes más y conmigo en la cabeza. Ahora, ¿cómo culminó usted su gestión? Bueno, hay que hacer los últimos dos, un año más del balance general y entregar para que el pueblo siga favorezando, como debe ser. ¿Qué ha quedado pendiente dentro de su gestión? Bueno, ha quedado pendiente pues la posa de oxidación. Entonces hemos estado dentro del presupuesto participativo del 2017. Nos han designado pues una cantidad de 2.800.000 soles. Posiblemente en esta semana de conversar con la alcaldesa, en el mes de septiembre deben estar poniendo la primera piedra. Dígame, ¿y el resto de la obra de saneamiento? Sí, el resto de la obra también se va a continuar. Y este año tiene que ser, sí, sí, dice la señora alcaldesa en la última conversación que hemos tenido. ¿Bajo qué? ¿Es ese problema creo que se encuentra en litigio la obra? Sí, se encuentra en arbitraje, ¿no? Pero la población necesita su agua y desagua y tiene que seguir, pero, tiene que seguir. ¿Habrá un nuevo presupuesto para culminar? Posiblemente, tienen que ver, la municipalidad tiene que ver. Ya los ingenieros están en eso. ¿Cómo está la obra que se ha avanzado? Bueno, pues la obra se ha quedado como ustedes han visto, igualito, ¿no? Y ya con las posas de oxidación, todo eso ya va a salir posiblemente ya en conjunto, ¿no? Porque sin posas de tratamiento también, el desagüe y el agua no van a funcionar como debe ser, ¿no? Tenemos problemas ya con los japoneses de abajo. Así, se habló en un momento de que estas obras que se han avanzado se estaban deteriorando. ¿Esto es cierto? No. Por ejemplo, el tanque elevado. No, 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 no. Desde tu historia no se ha deteriorado. Yo soy de la construcción civil y posiblemente esos armados de concreto son armados especiales, no es cualquier cemento. Son premezclados y hay gente que en realidad no sabe de construcción, ¿no? Tal vez se comente de esa manera. Ahora, ¿ya saben ustedes el terreno donde se podría construir esta posa de oxidación? Sí, en ese estamos. En ese estamos. A dos kilómetros hacia el trébol, hacia abajo. Sí. Ahora, ¿es necesario actualmente, de repente, ya que una nueva directiva rija los destinos del trébol? Claro que sí. Y hay que apoyarlo, pero no hay que ser egoísta, porque uno en realidad a su pueblo le quiere y hay que apoyarlo. Pero yo como saliente tengo que seguir apoyando en algunas cosas que hay que incentivarlos también, ¿no? Dentro del presupuesto participativo que hemos estado, todas las documentaciones tengo que entregarlos para que ellos lo siguen si ellos entran.